El, quien me llena de rosas, el, quien me lleva en calesas, solo es el quien me llena de alegría, solo con un verso y con una mirada como en un cuento de hadas Tú, que me roneas todas las noches, para llevarme a garitos entre callejones siempre robándome besos y tus manos picaras, rozándome la espalda y yo encantada Uno con poco de gloria me gana y el otro me atrapa con sus artimañas Me debato entre romántico y descarado ¿Por qué no llenas? ¿Por qué le mientes? ¿Por qué no dices de una vez realmente lo que sientes? ¿Por qué te callas? ¿Que a mí me quieres? ¿Qué son mis labios? ¿No tiene la siente? ¿Por qué no llenas? ¿Por qué le mientes? ¿Por qué no dices de una vez realmente lo que sientes? ¿Por qué te callas? ¿Que a mí me quieres? ¿Qué son mis labios? ¿No tiene la siente? Hoy, que ya no sé si te vas o vienes Si bailaremos un vals o solo reggaetones Por el día en zapatillas y al llegar la noche siempre con tacones Para eso no es Uno con poco de gloria me gana y el otro me atrapa con sus artimañas Me debato entre romántico y descarado ¿Por qué no llenas? ¿Por qué le mientes? ¿Por qué no dices de una vez realmente lo que sientes? ¿Por qué te callas? ¿Que a mí me quieres? ¿Qué son mis labios? ¿No tiene la siente? ¿Por qué no llenas? ¿Por qué no llenas? ¿Por qué le mientes? ¿Por qué no dices de una vez realmente lo que sientes? ¿Por qué te callas? ¿Que a mí me quieres? ¿Qué son mis labios? ¿No tiene la siente? ¿Por qué no llenas? ¿Por qué no llenas? ¿Por qué no dices de una vez realmente lo que sientes? ¿Por qué te callas? ¿Que a mí me quieres? ¿Qué son mis labios? ¿Lo que anhelas siempre? ¿Por qué no llenas? ¿Por qué no llenas? ¿Por qué no dices de una vez realmente lo que sientes? ¿Por qué te callas? ¿Que a mí me quieres? ¿Qué son mis labios? ¿Qué anhelas siempre?